Si el Ministerio Público solicitó durante la celebración de un debate oral y público una pena de 46 años de prisión contra Rodrigo Orellana y Hugo Chacón mientras que para Moisés Guerrero de 51 años, pues ellos también están exigiendo cárcel a quienes están sindicando de pertenecer justamente al cártel de los Zetas. Entre los delitos que se les imputa a esta asociación ilícita, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas obstrucción a la justicia y tendencia ilegal de armas de fuego. Los cuatro fueron capturados el 22 de noviembre del 2011 cuando transportaban un arsenal que según la Fiscalía serviría para proveer de armas y dinero a los Zetas que operan en el departamento de Zacapa. 6 con 15, nosotros tenemos que continuar con más.